...prevísimo enorme a... ¡Diana Ángel! Hola, Dianita. Hola, mis amores. ¿Qué es esta felicidad verlos este domingo? Estuve muy emocionada sabiendo que me iba a ver con ustedes hoy. Les preparé unas florecitas de sorpresa. Me las di una amiguita de mi grabación y las puse aquí para ustedes porque estoy en un lugar bien particular hoy. No, no, no mintas, Diana. Eso es para tapar el desorden que tenés. Unos calzones que tenés por allá tirados. Confésalo. Deben estar colgados por ahí. Me tocó recoger todo. Dianita, definitivamente Dios, el universo, en lo que cada uno crea, hizo a Diana Ángel y dijo, no, esto no se puede repetir. Votó el molde porque tenemos una mujer carismática, talentosa, musical, dedicada, con muchas cualidades. Pero también quiero resaltar, Diana, tu manera de ver la vida, de decir cosas, de denunciar, de estar presente y preocupada por el entorno. No, no eres ajena a lo que está pasando a tu alrededor y eso quiero enaltecerlo hoy. Ay, mi Marce, ¿por qué eres tan divino? Pues la verdad, menos mal lo hicieron otra porque yo creo que me mandan a volar. O sea, terrible. Soy tremenda también. Tengo mi genio. Pero me gusta estar siempre pendiente de las funciones sociales, de lo que puedo hacer por mi país, de lo que puedo hacer por mi gente. Para nadie es un secreto que he sido activista pues muchos años de mi vida. Creo que desde que estoy bastante joven y eso se lo debo mucho a mi papá, que ha sido un líder impresionante a lo largo de la vida. Y mi mamá, que también me ha enseñado pues a superar las barreras. Hoy yo estaba encantada con el programa. Los agarré desde que estaba Janet y me pareció divino como poder hablar de esas cosas que de pronto te frenan pero que tienes que levantarte. La gente cree que uno vive una vida perfecta y no es así. Todos tenemos dolores, todos tenemos tristezas, todos tenemos momentos en los que sentimos que no somos capaces. Pero bueno, para eso es la vida porque si no, qué aburrimiento. Así es, Dianita. Y bueno, como tú eres tan musical y multitalentos, pues hemos decidido navegar por esta entrevista a través del canto, de la música y de esas canciones que han marcado tu vida y que han sido referente e importante. Si arrancamos con Triste y Vacía. Atención. ¿Qué tal si cantamos un pedacito de esta buena canción? Pero escuchemos la canción primero. Y expliquemos esa canción. Es que esa canción la gente cree que es porque uno vive despechado todo el tiempo. Yo soy una despechada, pero mi papá es un melómano maravilloso. Desde muy chiquita me enseñó muy buena salsa. Y Héctor Lavó no faltaba en nuestras fiestas, en nuestras parrandas en la casa porque hacíamos unas fiestas deliciosas. Mi papá y mi mamá siempre han sido muy buenos anfitriones y yo crecí de fiesta en fiesta en mi casa, felices, oyendo a cetatos. Y esa era una canción que a mí desde muy chiquita, yo creo que yo tendría por ahí unos 12 años. Mi papá me la enseñó y me parecía tan dura, pero me parecía que era una canción acerca de una mujer que se tenía que levantar de sus dolores del amor, pero era digna y cualquier cosa que le pasara a ella la iba a superar. Y yo creo que más que un himno a la tristeza, para mí es un himno a la dignidad. Me fascina Triste y Vacía de Héctor Lavó. Escuchemos un poquito de volumen ahí, por favor. Y Anita, no solamente lo que dice la canción de esta mujer que va por ahí, que él le canta esta canción, sino el nivel musical, el nivel de los arreglos, esa mezcla de Héctor Lavó en la voz y Willy Colón detrás, metiendo esta cantidad de cosas que pasan en una canción que es un himno, es casi una sinfonía, la salsa. No, mira, la salsa para mí es lo mejor. Mi papá es de... Ay, yo nunca sé si es de Palmira o de Tuluá, me va a matar, a mí se me olvida. ¿Cómo así? Yo tengo una memoria, mi amor, claro. Mi mamá y mi papá me enseñaron a bailar salsa, yo amo la salsa. El día que yo esté triste, prendo salsa y bailo. Mi papá, que no me mate, porque yo soy una desmemorial. Tengo tantos problemas por eso, hay gente que me... Pero se te olvidó lo que te conté ayer. Sí, yo soy Dori de Nemo. Papá, eres de Tuluá o de Palmira. De alguno de los Oces. El caso es que la salsa es tan maravillosa, porque a mí la salsa me parece como rock. O sea, todos los instrumentos son una cosa así que yo digo, ¡Wow! Me encantan los trombones, me encantan las trompetas. La salsa para mí, Marce, es lo que me da vibra. O sea, amo la salsa. Me acaba de sonar el timbre. Eso significa que ha llegado un saludo, un mensajito para ti. Mira quién aparece. Me encanta este programa. Hola, mi siervo. Desde Barranquilla, tu mamá y yo te mandamos un beso y un abrazo por el ciberespacio. Ella te lo manda desde por allá atrás, porque tú sabes que ya no le da la cara a la cámara, al menos a las seis de la mañana. Y aprovechando que, gravísimo, te invitó al programa. Y que solo te podemos ver por el ciberespacio. Hemos estado estos días viéndote ahora que las programadoras están reponiendo las viejas novelas. Y nos hemos dado cuenta que los años han pasado, pero el tema tiene vigente. Porque sabemos que en este momento estás trabajando. Un privilegio que muy pocos tienen por lo duro que ha golpeado el sector de las artes, y de las escénicas, y de la música. La pandemia. Pero que Cinti te esté invitando es un signo de que sigues vigente. Y sabemos que estás grabando una cosa que va muy interesante. Te mandamos un beso y les mandamos un saludo a todos los presentadores de Bramísimo y a todo el equipo técnico. Adiós, pónganse una mascarilla, lávense las manos, y conserven el distanciamiento social. Ay, papacito, el divino. Mi mamá, porque es una vanidosa igual que yo, entonces no salimos así desbaratados. Mi papá es el ser humano más maravilloso, Marcelo. Es un melómano divino, es un gran arquitecto, es un pensador, es un lector, es un hombre muy divino. Y tiene pues toda esa cosa de la ciencia, entonces nos dice, bueno, juiciosos todos con el coronavirus. Yo estoy muy juiciosa aquí encerrada. Qué lindo, qué personaje. Y te enseñó muchas cosas, entre otras ya lo comentabas, esa preocupación por lo que pasa alrededor. Atención. Quiero ukelele en mano, quiero ukelele en mano, porque me quiero poner romántico. Y esta canción se la dedico a mi esposa, a Michelle Guti. ¿En serio? Sí, esta que vas a cantar. Este bolero, esta canción de amor para ti, Michelle, en casa, en la voz y el ukelele de Diana Ángel, por favor. Michelle, tú sabes que te adoro y que te admiro. Y esta dedicación de un pedacito a esta canción, que yo creo que es la que dice todo. Es de mis boleros favoritos. A ver. Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Y aprendí que puede un beso ser más grande y más profundo, que puedo irme en baño ahora mismo de este mundo. Contigo aprendí que yo nací el día antes, te conocí. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Y, Anita, ¿por qué has tenido esa canción rondándote por la cabeza y el corazón últimamente por estos días? Miren, yo soy una enamorada. Enamorada de chiquita, mejor dicho, igual que mi hijo. Mira que tiene 15, ella ha tenido como mil novias, mil despechos. O sea, yo le digo, ¡ay, te tocó la mamá que te tocó con este corazón! Yo sé, mira, yo sé que las personas tienen a veces unas parejas impresionantes. Mis papás llevan 50 y no sé cuántos años juntos. Marcelo, tú llevas con Michelle más de 10 años. En fin, o sea, pero yo no he encontrado todavía la persona con la que esté más de dos años. El noviazgo que más me ha durado han sido seis años. Debe haber algo en mí que no encuentro todavía, pero yo sé que hay alguien, un ser humano por allá. Y por estos días estaba terminando una relación de dos años y yo le había dicho, caramba, yo hacía muchos años no me sentía tan feliz, tan alegre, tan compenetrada con alguien. Y de hecho yo le hice un final diferente, por ese final no se puede cantar por televisión, en la versión que le mandé. Algo que rima perfectamente con el día en que te conocí. Cuidado. Cuidado, entonces fue muy divertido, pero fue terminar una relación con un maestro. Digamos que yo siento que cada persona que pasa por mi vida es un maestro. Me enseña cosas, me enseña a entender cosas de mí, me enseña a corregir de pronto algunas cosas que tengo que cambiar para. Y por lo general siempre quedo de amiga, de buena onda y seguimos adelante. Entonces en estos días tenía ese bolero muy en mi cabeza y como estoy aquí sola en este hotel, pues me dediqué a sacar las notas, a cantar y hoy quería dedicarles un poquito del ukelele para ustedes y para los que nos están viendo. Bella, gracias por ese regalo. Y quiero ukelele en mano otra vez, porque se devolvió aquí, sí, por favor, aprovechémoslo. ¿Qué? Sí, aprovechémoslo. ¿Qué quieres que te cante? Porque el rolo lo dice de una manera, pero el bayuno lo diría, trátame suavemente. Ay, mi amor, pero esa no me la hacía acá. Ah, bueno. Te la canto así nomás, te la ponemos acá. Pero dice otra que te puedo echar ahí. ¿Cuál, cuál? Dime tú, la que tú quieras. Mira, bueno, trátame suavemente es de mis canciones favoritas, porque es que Cerati también fue una gran influencia en mi vida. Digamos que el rock en español para mí fue fundamental en los años ochentas. Yo fui a todos los conciertos, adiós y por haber, a concierto de conciertos. Fui al concierto de Guns N' Roses, en ese que dicen que es un mito que llovió. No, yo les puedo decir que llovió. En November Rain llovió. Sale el piano debajo de la tarima y empieza a llover en esta canción tan mágica. O sea, yo estuve ahí, amo los conciertos, he ido a conciertos de Soda Stereo. Estuve en el último en donde ya le hacían como un homenaje a Cerati, como el holograma a muchos artistas. Fue increíble y esa es una de mis grandes canciones. Pero yo les preparé un pedacito de una canción que es muy especial para mí. Hablando de las barreras, porque yo sé que hay barreras muy grandes. La gente cree que, por ejemplo, acabo de ver la invitada anterior y digo, caramba, qué mujer tan impresionante, qué mujer tan valiente y qué ejemplo de vida tan tremendo. Y uno a veces se está quejando de cosas que son ridículas. En el medio en el que yo me muevo, digamos, ser bajita es un problema, porque lo tienen que subir a uno en unas cajas para que uno logre llegarle a la altura al protagonista. Lo sube, entonces yo soy muy chiquitica y a veces como que decía, ¿será que es por esto que es tan difícil trabajar? ¿Y qué va? Las limitaciones están en la cabeza, uno se ve tan grande como pueda ser. Y Julieta Venegas escribió esta canción. No seré una mujer perfecta, de las que volteas a ver pasar. No seré alta y maravillosa, pero sé lo que puedo hacer. No seré, no sabré, no sabré, dar como una princesa, ni vivir como en alta sociedad. No sabré engañar a tu corazón, pero sé que te puedo hacer feliz. Y aunque muchas veces no sé lo que quiero. Y aunque hay días en que veo todo negro. No quiero irme de aquí para estar cerca de ti, porque sé que te puedo hacer feliz. ¡Bravísimo! ¡Qué hermosa! Bueno, Dianita, seguimos musicalmente hablando porque queremos ahora llegar a esas canciones que definitivamente también te han inspirado, que han sido referentes y tiene que sonar esta canción que yo sé que te encanta. Tremenda influencia para ti. Y crecí mirando a un suelo que ya no parece eterno, ni con hierbas, ni con fe. ¡Ay, yo los amo! ¿Por qué hay marca para ti una época? Uy, porque para mí Poligamia es uno de los grupos más importantes de Colombia y sobre todo cada integrante de Poligamia es un universo aparte a pesar de que armaron ese grupo tan maravilloso. Andrés Cepeda es un cantante, compositor impresionante. Juan Gabriel Turbay para mí es uno de los compositores más importantes de Colombia y de hecho yo con él, el disco que tuve la oportunidad de hacer con todos mis ahorros, el único que he hecho sangre completo porque carajos y me costó sangre y lágrimas y felicidades es el disco, pero fue un capricho que yo tenía sentarme con Juan Gabriel Turbay a componer un disco completo y a entender su cabeza, fue maravilloso. César López para mí es uno de mis grandes amigos, de mis grandes amores en la vida. Lo admiro profundamente por toda su lucha, por todo lo que hace, por toda su música. Freddy Camelo es un guitarrista eléctrico impresionante y gordillo que trabajaba con ellos también en el bajo, o sea, ellos todos han sido unos músicos impresionantes y toda la influencia que tuvo Poligamia en mí por ser este grupo de rock en español fue increíble y por eso trabajo con César ahora casi que de la mano en todo lo que se le ocurre hacer para hacer de este país un lugar mejor estoy, con Juan me hablo cada rato, entonces para mí ellos son impresionantes y los adoro y los admiro y les mando un beso ojalá estén viendo algo acá. Universos tan únicos, tan independientes, tan diferentes el uno del otro y sin embargo cuando se hacen llamar Poligamia regresan, vuelven a hacer giras, o sea, están más unidos que nunca y algún día, porque lo tenemos ahí de primera mano, Diana, pero algún día cuando miremos hacia atrás veremos la importancia de estos artistas, de estos líderes que levantan una bandera cada uno desde su identidad para aportar a un país y quiero detenerme en César López, el tema de la escopetarra, el tema de ir a los territorios, hace poco estaba en un territorio muy lejano, en el Chocó, sufrió un atentado, qué sé yo, hay un movimiento y los artistas también estamos para eso, para sacar una bandera y decir cosas y aportar a una sociedad. Mira, César López es un hombre que yo le sigo su pista desde hace muchísimos años y creo que es un hombre que ha sido valiente, absolutamente enamorado de Colombia, no le tiene miedo a ir a los territorios, hace unas campañas bellísimas, yo he tenido la oportunidad de irme con él a hacer caminatas, otra mujer que está con nosotros siempre es Ginette Bedoya, que es esta periodista que fue abusada por los paramilitares, en fin, o sea, siento que todo lo que podamos decir para mejorar este país con amor es divino. La última campaña que hicimos con César y muchos artistas fue un canto por Colombia que se llamaba Hasta que amemos la vida, porque pareciera que lo último que estamos amando es eso, este regalo de la vida, nos ofendemos, nos herimos, nos matamos, por pensar diferente nos asesinan, entonces creo que sí es importante empezar a abrirle un huequito al corazón con amor, digamos que no sé, es como reconciliarnos en nuestras diferencias y dejar tanto odio, porque el odio y el miedo es lo que nos tiene muy mal, y César es un gran exponente de lo que es luchar por este país, por un lugar mejor. Ay, Dianita, y gracias por hacerlo, ¿no?, porque son ustedes unas cabezas visibles que pueden llegar con un mensaje a muchas personas y ese trabajo social de verdad lo admiramos y lo aplaudimos. Vamos con otra canción que para ti también es bien especial, escucha. De belleza marcados, Dianita. Absolutamente es cierto, Marcelo, ella es una mujer, bueno, ahora está un poco más flaca, pero digamos que en ese momento, y hace muchos años también, pues ella ya está hace más de 15 años en el mundo de la música o más, pero ella en ese momento se para solita con este talento, con sus kilos de más, como tú dices, porque el estereotipo ha sido muy fuerte y las mujeres digamos que hemos sido víctimas un poco de esa, de esa tara que nos han metido en la cabeza, manténgase bien, no sé qué, yo creo que por salud está bien, pero si no te hace bien a tu salud mental, eso hay que eliminarlo de la vida, uno tiene que aceptarse como es, quererse como es, y ella, tuve la oportunidad de verla en Miami hace unos años, unos amigos míos divinos que ojalá estén viendo, Manuel y Sandrita, me hicieron un regalo de cumpleaños y me llevaron a verla en Miami, en su último concierto porque ella se quería retirar 10 años. Esa mujer no necesita nada, esa mujer se para en el escenario y ni siquiera se mueve y uno se queda hipnotizado oyéndola cantar, es una cosa impresionante, ella no necesita sino su voz y su presencia y yo la amé como a nada en el mundo porque ya era fan, pero cuando la vi en vivo me morí por ella porque es absolutamente real, su talento, su cuerpo, su energía, su presencia en el escenario, yo soy absolutamente fan de Adele. Sí, tremenda, tremenda, hay que también dejar muchas enseñanzas, como tú lo decías, tú eres unos cincuenta y pico de metros que ha llenado también. No, unos cincuenta, no tengo pico. Ay, yo quería ya hacerte el dos con el pico. Pero nos ha tocado, Dianita, sí, a mí también me ha tocado, no creas, no por la altura, pero también no tengo la belleza que tiene la una que es más alta, la otra que no, con talentico se llega y se puede. Bueno, suena el timbre nuevamente porque llega amor y admiración de una persona que te ama con todo su corazón. A ver. Échale ojo. ¿Quién es? Hola, mamá, ¿cómo estás? Nada, quería mandarte un saludito, muchos besos, muchos abrazos y quería decirte otra vez, como todas las muchas veces que te he dicho esto, que eres una mujer increíble, una persona maravillosa, que no has enseñado tanto y tanto queda por enseñar. Y nada, siempre me quedo sin palabras rápido, pero te amo, te amo mucho. Y quiero que sepas esto. Y que siempre voy a estar a tu lado y todo lo que es. Y nada, muchos besos, te amo, eres. Ay, te amo, mi amor. Y espero que muchos momentos se vengan y que los podamos disfrutar juntos, sobre todo. Te mando un saludo aquí con el solecito y te amo mucho. Te adoro, mi vida. Ay, no, me muero. ¿Qué es este mensaje tan divino? Ustedes no saben lo que lo extraño. Yo llevo aquí encerrada casi un mes. Les cuento por qué nuestro sector cultural se vio muy afectado y trabajar había sido muy complejo con todo lo de la pandemia. Y retomar grabaciones, los teatros siguen cerrados. Ha sido muy complejo empezar a trabajar y pues hemos sido el sector más afectado, yo creo. Y me dieron la oportunidad de protagonizar una serie nueva para un canal que se llama el Canal 13 y con una productora que se llama Filmagua, que son un equipo maravilloso. Pero me dijeron, bueno, nos tenemos que ir a confinar todos durante 36 días a un lugar que no es lejos de Bogotá, pero no puedes volver a tu casa, no puedes ver a tu hijo, no puedes salir. Tenemos que estar todos muy juiciosos cuidándonos porque de cada uno depende la seguridad de todo el equipo para trabajar. Yo hablé con mi hijo y le dije, hijo, hace mucho tiempo no hago televisión, para mí es un honor y un orgullo que me hayan llamado a dedo, me dijeron, queremos que seas tú. Y eso fue para mí como devolverme la confianza, devolverme como algo que ya no había porque hacía seis años no me llamaban para trabajar en televisión. Yo no he parado de hacer teatro, pero la televisión ha sido un poco extraña, mi salida. Y esto fue muy bello para mí y que mi hijo me haya apoyado porque a la larga yo he sido una madre ausente por el trabajo. Yo soy madre cabeza de familia, me toca pues todo, entonces yo tengo que trabajar a toda hora para poder solventar nuestros gastos. Y me dijo, mamá, te apoyo, sé lo que extrañas, el set, sé lo que extrañas, ir a grabar. Mi mamá me apoyó al 200% y mi papá, mi mamá se viene de Barranquilla a cuidar a mi hijo durante todo este mes, mientras estoy acá. Y no saben la falta que me hace, es tremendo, yo nunca me he separado de mi hijo así. Y tanto me ha llegado al corazón ese mensaje porque es que lo siento muy cerquita. Hijo, si me estás viendo, ojalá te mando un beso, te amo y te extraño. Y ya me quedan unos pocos días, ya pasó lo más, ahora ya esperemos lo menos. Muchísimas gracias por haberme puesto a mi hijo a darme esas palabras tan divinas. De Anita, no solamente tú extrañas el set de televisión, el set de televisión te extraña a ti. Porque eres una trizaza con todo lo fiero. Pero quiero canción, quiero canción para rematar esta entrevista, una canción que suene la canción porque hoy, hoy... Sí, hoy es domingo, dice Diego Torres. Y el hecho de que hoy sea domingo significa que vamos a ver a Diana Ángel en un proyecto maravilloso. Es teatro, es cine, es digital, es audiovisual, es una locura. Se juntan grandes creativos como Ricardo Silva, grandes directores y un elenco de lujo. ¿Qué es domingo? ¿Por qué tenemos que ajendrarnos hoy? ¿Cómo entramos a verte? ¿Y de qué se trata este proyecto maravilloso, Diana? Marcelo, domingo es un regalo en la vida. Y no solamente por el proyecto en sí que ya les voy a contar, sino por las personas que trabajan ahí. Yo, en medio de esta pandemia, conocí una mujer maravillosa de la que acabo de hablar, Janet Balman también, que es María Riaño. María Riaño es la hermana de Alejandro Riaño, una mujer que tiene una cabeza que le va a mil, emprendedora, nada le queda grande. Cuando escuché lo de las mandalas de ella, él dijo, bueno, listo, ya te armo un libro, vamos a hacer esto. O sea, María es así. Yo la conocí por las redes, ni siquiera nos habíamos visto en la vida y tuvimos una conexión divina. Y de ahí pasé a conocer a Miguel Vila, que también lo conocí por Instagram, porque es un director impresionante, con el que trabajé a la distancia en su proyecto Crónicas de la Cuarentena. Y a Ricardo Silva Romero, que es uno de los grandes escritores de este país y uno de mis favoritos. De hecho, para que no vean que es verdad, tengo un río muerto, me lo traje a este viaje porque me lo estoy leyendo en mis huequitos. Para mí él es impresionante. Y resulta que todo se convirtió para empezar a trabajar en un proyecto que se llama Domingo. Lo escribe Ricardo Silva Romero, lo dirige Miguel Vila y lo produce María Riaño, que ese trío es una bomba. Nos llaman a cada uno también, cosa que también me llenó de mucho orgullo, porque no tuvimos que hacer casting ni nada. En realidad nos dijeron, bueno, queremos que el protagonista sea Carlos Manuel Vesga, va a trabajar Jimena Durán, va a trabajar Santiago Alarcón. Queremos que tú hagas este personaje, queremos que Carmenza Gómez también esté, que Silvia Varón esté. O sea, se une como a dedo un combo muy especial y nos montamos en un tren que es muy extraño, porque seguramente hasta ahora estamos experimentando esto. Nosotros nos encerramos un día entero de grabación a rodar una obra de teatro que pudiera tener una interactividad con el espectador, en donde tú puedes dividir las cámaras, mirar las cámaras. ¿Quién me llamará? A grabar, a grabar, señorita Ángel. A cobrarme, pidió un servicio. Dejémonos que se enloquece. Que suene, que suene, que suene. Que suene, que suene. Estamos ocupados. Y entonces, digamos que se une todo este complot, grabamos esto, Miguel Vila empieza a editar y en esta edición tú puedes, como espectador, empezar a entrar a estos universos de una manera interactiva. Al entrar en esta manera interactiva, además, tienes tres finales. Como espectador, puedes escoger cuál es el final de este domingo. Y domingo es este día tan extraño. Domingo es un día, el domingo es un día que a veces amaneces feliz, pero a las seis de la tarde tienes esta nostalgia, tienes problemas. Uno a veces cree que en el domingo se va a morir y que si uno no se acaba rapidísimo el domingo, pues uno entra en colapso. Uno se alegra por la mañana con bravísimo, pero por la tarde ya está con la depresión, la tusa, todo. O sea, entonces, domingo es un proyecto muy, muy especial que vale la pena ver porque yo sé que, no sé si en el mundo lo están haciendo, pero en Colombia definitivamente es la primera vez que se hace un experimento de ese talante con un equipo tan profesional y tan divino como el que se logró. ¿Cómo lo vemos? Lo pueden ver, ustedes pueden entrar muy fácil a www.domingo.com.co y ahí van a entrar a ese link y les van a dar todas las indicaciones de cómo comprar sus tickets. La pueden ver a cualquier hora también porque sabemos que el domingo de repente uno a las seis de la tarde está como tratando de arreglar a sus hijitos, de acostarlos o de hacer otras cosas, pero ustedes domingo la pueden ver a cualquier hora del día, en cualquier lugar del país y del mundo metiéndose ahí, www.domingo.com.co. Ahí adquieren sus tickets y les aseguro que van a tener una experiencia muy especial, además que tiene un elenco increíble. El texto de Ricardo Silva Romero es muy preciso, muy poético, él analiza todos estos sentimientos y todo lo que le puede pasar a nuestra sociedad, sobre toda esta clase media, como me decía mi papá, que hacía un análisis impresionante de domingo, yo no había pensado en eso. Toda esta clase media que tiene todos estos problemas, estas cosas y sería muy bonito que entraran a ver domingo. Pues ahí quedamos agendados todos, de verdad suena espectacular, nos encanta saber que estás así de activa, trabajosa. Tú siempre eres luz, es que es más, es difícil mirar esa pantalla porque me genera fotosensibilidad tanta luz que te acompaña, Dianita. Gracias, gracias por tu tiempo, por tu espacio y aquí las gracias. Te las damos con este. Gravísimo, hermanos. Gravísimo para Diana Ángel. Diana, te amo con todo mi corazón. Yo los amo más, por favor, déjenme decirles lo que los quiero, yo siempre es bravísimo, me he sentido en mi casa, se los he dicho, Marcelo es de las personas más amorosas que he conocido, mi amor divina, tú eres hermosa, Sandrita, eres una mujer divina, me alegra que no hayan parado nunca porque yo veo bravísimo desde el día cero del confinamiento, de la cuarentena, ustedes siempre han estado ahí inventando cómo alegrarnos el día, les mando un beso y de verdad, estas florecitas se las dedico, son las que me acompañan en mi encierro acá. Un beso, mis amores.